Peggy Sixteen Segunda Yo te creo, Xera Tom, quédate con esto Cuando vuelva, traeré a Lightning conmigo Es como un amuleto Me lo dio tu hermana O un bonito regalo ¡Espera! ¿Conoces a Lightning? ¿Qué es? ¡Hope! ¿Eres... eres tú? Me alegra que me recuerdes Xera, ven conmigo ¡No! Pagaréis vuestros crímenes con sangre ¡Cállos! Os he visto ¿Eh? Os he visto a los dos ¿Sabes dónde está mi hermana? Ven ¡Guau! ¿Qué ocurre? ¿Puedes verlo? Es un portal temporal Tras una puerta como esta Es donde ella nos está esperando No ha estado mal, ¿eh? Vas de machote por la vida Pero jamás has conseguido salvar a nadie ¿No te das cuenta de lo inútil que llegas a ser? ¿Y de cómo acaban las personas a las que intentas proteger? Para el carro, coleguita Tú has estado cuidando de Xera Recuerdo cómo empezó todo Haz memoria, Xera No fuiste tú la primera en decir que debíamos salvar el nido Noel, me dijiste que en tu época el nido no existía, ¿verdad? Sí Después el mundo quedó reducido prácticamente a cenizas No tiene por qué suceder Noel, podemos cambiar el futuro Lainin, ¿qué haces aquí? Este es un futuro que no pude salvar Final Fantasy XIII-2 No tiene por qué Laur No tiene por qué Loよろしく Bueno, no posso ser